¿A qué no puedes adivinar la enfermedad? ¿Te desafío? De hecho, hay una enfermedad incorrecta. Si la descubres, melo saber en los comentarios. ¿A qué no puedes adivinar la enfermedad? ¿A qué no puedes adivinar la enfermedad? ¿A qué no puedes adivinar la enfermedad? Hey, ¿cómo va? Suscríbete, déjanos tu comentario y comparte con tus amigos. ¿A qué no puedes adivinar la enfermedad? ¿A qué no puedes adivinar la enfermedad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!